No sé, tío, muy sorprendido, muy... En realidad, yo sé que parece que lo digo que es políticamente correcto, pero muy premiado ya. O sea que estar doblemente nominado en muchas telas. Y yo ya estoy muy premiado, ya estoy feliz, de verdad. Yo creo que son los premios que más contento voy, y en el sentido de que ya siento la alegría de... ¡Hola! Estoy largando aquí un rollo. Me tocan mucho caso de lo que decía Antonio de la Torre. Antoñito era el limpia de una serie de televisión, ya quien da la vez. Y ya desde entonces apuntaba no solamente como un gran actor, sino de los actores que ahí me gustan, de los que arriesgan, de los que no son previsibles, de los que siempre operan desde un territorio que es en la búsqueda de la verdad por el camino más corto y más directo. Hace unos meses, Pepe Sagretta me dijo una de las cosas más bonitas que me ha dicho nunca un compañero. Me dijo, dice, eres un actor que te ha dado la palabrería que va directamente al corazón. Y me pareció tan bonito que ya me puede ganar, pero bueno, siempre, lo que quiera, vamos. Hay buenos, hay muy buenos. Y luego estaba Fernando Fernando. No, este es el mandoito y otro. Algunas... Bueno, claro. Gracias. 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 Gracias.